¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos rápido! ¡Muy bien! ¡Lo dejamos ahí! ¡Vale! ¡Bien Rubén! ¡Buenísima! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Lujo! ¡Vale! ¡Fantástico! ¡Vale! ¡Va! ¡Vamos! ¡Va! ¡Lujo! ¡Bien Rubén! Yo la corte aquí hacia adelante... ¡Eso es! ¡Eso es lo que quiero! ¡Muy bien! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Ataque, ataque, ataque! ¡Previa! ¡Va! ¡Vamos! ¡Ya atacando, atacando! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien!